Como Cristo nos amó Nuestro amor es el pan de Dios, el pan de la vida Es mi cuerpo, vengan a comer Es mi sangre, vengan a beber Porque soy la vida, yo soy el amor A tu amor eterno llévanos Señor Como Cristo nos amó Nadie pudo amar jamás En su pueblo era un obrero Como todos los demás Con sus manos ganó el pan Trabajando con amor Él conoce la pobreza y el dolor Es mi cuerpo, vengan a comer Es mi sangre, vengan a beber Porque soy la vida, yo soy el amor A tu amor eterno llévanos Señor Como Cristo nos amó Nadie pudo amar jamás Al morir en una cruz Él nos dio la libertad Pero al fin resucitó Por la fuerza del amor Y salió de su sepulcro vencedor Es mi cuerpo, vengan a comer Es mi sangre, vengan a beber Porque soy la vida, yo soy el amor A tu amor eterno llévanos Señor Por la fuerza del amor A tu amor eterno llévanos Señor A tu amor eterno llévanos Señor A tu amor eterno llévanos Señor